Cachetón Aquí ando con el Orejas de Oro en el paseo largo del día Tiene tres paseos el güey De la mañana es rápido para ir al baño, estirarse Y en el desayuno, ¿no? Bueno, ahorita viene y camina, pues por ahí una hora más o menos Y ya después regresamos al depa y en la tarde-noche Y hacer otra vez ya para, ahora sí que para dar el paseo final, salir al baño Y hasta el otro día Así es la rutina del Orejas de Oro Así que mal, mal, de hecho yo pienso que camina más aquí que en Tlalpan Porque, pues ahí nomás daba vueltas De hecho, cuando yo estoy en Tlalpan Él está todo el día conmigo allá arriba En el estudio Me voy para la cocina, va para la cocina Me subo, va atrás de mí Entonces sale al baño, sí, pero Así que ejercicio, ejercicio Tampoco hacía el güey Nomás estaba echado donde yo estaba Así que siento que también le va a beneficiar Andar caminando aquí en el bosquecillo El bosquecillo La torre Jacksonville Ayer tuvimos buena lluvia Saben, este Vamos a entrevistar a la joven alcaldesa de allá de El Mirage De allá de Maricopa Porque es un orgullo Es un orgullo Pues para la muchacha Pero para los papás Siendo migrantes Uno cuando llega a la ciudad Imagínate que tu hijo O que tu hija fuera Llegar a ser el mayor de Launasville Un pueblo que te acogió Que llegaste Buscando trabajo Con todas las preguntas Y todos los miedos Uno cuando entraba ahí al corte house O a la municipalidad de Launasville Pues uno veía esa gente como Wow Los policías Un trámite por ahí que uno iba a hacer Pues veía esas personas como inalcanzables Sus trabajos Imagínate que tu hijo O tu hija llegue a ser el patrón de todos ellos Del departamento de policía De los bomberos De todos los trabajadores de la municipalidad De limpieza Todas las secretarias O sea que tu hijo sea el mayor O la mayor Que orgullazo ¿no? Pues claro que es un orgullo Porque después Si a esta muchacha le va bien Como a todos Tal vez se hace Se lanza para Maricopa Que ya es un pueblo más grande ¿no? Y después Quien sabe Para el estatal ¿no? Y quien sabe Si tuviéramos una Gobernadora Mexicana O México Estadounidense Y quien sabe Si en un futuro No lo sabe uno Hasta del país Estados Unidos Es la tierra Donde los sueños Se cumplen Aquí en México Pues no Uno no puede hacer Una carrera política Porque Pues aquí te matan Aquí tienes que Pues Pagar todos Estos compromisos O sea todos Los alcaldes Llegan a La presidencia Con un montón Ya de Compromisos Que agarraron En la campaña Tienen que repartir Todos los puestos A sus amigos A todos los que Les ayudaron En la campaña Venden los puestos O sea Quieren recuperar Su inversión Entonces imagínense Que Que tipo De gabinete Que tipo De De presidencia Va a ser esa Con gente Que no tienen Ni idea Que es una secretaría De turismo De obra pública De salud De deporte Pues no Muchachos Y después Los que suben Se hacen Gobernadores Unos caciques Se sienten Dueños del estado Eso si roban No piensen Que de 10 millones Eso roban De a miles De millones Y después Salen Y con toda La impunidad Con toda La impunidad No los investigan No les dice Nada El otro gobernador Pues los solapa Porque son del mismo Partido Y así Es nuestro país Entonces Con que ilusión Un ciudadano Respetuoso Honesto Va a querer Hacer carrera Política Si tiene que Servirle A los malandros A A los grupos De interés A los Poderes Fácticos Entonces Un político Aquí en México No tiene No tiene futuro Es usado Como carne De cañón Es como Si fuera Un militante Más De su partido Toda la vida A A traer La clientela Política Para su partido O sea Su función De ellos Es eso Que el partido Siempre permanezca En el poder Por eso Los pueblos Están atrasados Por eso Parece Que el reloj De todos Los pueblitos Y las municipalidades De México Se quedó Detenido A las 6 De la tarde Nunca más Hubo avance Y no creo Que lo haya La verdad Así que Con mucha tristeza Lo digo No hay nada Que ver La política Gringa O de otros Países Con la política De este país Y fíjense Que ya si Los Los policías Los presidentes Los Políticos Los mayores Lo hacen Lo hacen Por amor A su pueblo O sea Lo hacen Por amor A su pueblo Porque lo quieren Ver bien Y su forma De contribuir Pues es con Un servicio Honesto Leal Bonito Y saben Y saben que En los libros De historia De 100 años Pues ahí quedó Su nombre Que fueron Parte De esos Políticos O De esos Mayors De esos Presidentes O gobernadores Bueno Bueno Que comparativo Vamos a Entrevistar Esta muchacha En los próximos días Se apellida Hermosillo Y les mandamos Un saludo Aquí ando Con el terrible Jackson En su Paseo Largo Del día Saludos Y buenas Tardes